Bueno, pues vamos a hacer un repaso de sus obligaciones, señor Darpón. Mire, yo asumo que toda actividad industrial, lo ha dicho el señor Arriola, tiene un impacto. La carga contaminante que está autorizada a verter Petronor cada año es de 11.000 toneladas de óxidos de azufre, 3.300 toneladas de óxidos de nitrógeno y 350 toneladas de partículas. Entonces, estos contaminantes cada año, obviamente, tienen unas repercusiones que son innegables. Pueden, pueden, digo pueden, pueden provocar asma, pueden provocar insuficiencia respiratoria y pueden provocar enfermedad pulmonar obstruciva crónica. Fíjese, este es el mapa de la margen izquierda, el mapa de EPOC de la margen izquierda. El sentido del viento es así y así. Cada cuadro marrón es un 50% más de probabilidad de tener EPOC en la margen izquierda que en la margen derecha. Esto cuando funciona bien Petronor, y usted lo sabe. Cuando Petronor funciona mal, los contaminantes que salen no son los mismos. Fíjese, Petronor reconoce en el registro estatal de emisiones que cada año lanza a la atmósfera 675 kilos de cromo. El cromo es un cancerígeno probado, es un cancerígeno probado de pulmón. Fíjese, este es el mapa de cáncer de pulmón de Euskadi. Los cuadros en Bays son los cuadros que tienen entre un 10 y un 15% más de probabilidad de tener cáncer de pulmón que el resto de Euskadi. Yo no establezco la relación, simplemente lanzo los datos. Petronor también lanza a la atmósfera cada año 50 kilos de cadmio. El cadmio es un cancerígeno probado de próstata. Este es el mapa del cáncer de próstata en la margen izquierda. Entre un 10 y un 25% más de probabilidad de cáncer de próstata, no en la margen izquierda, sino en el entorno de la refinería que en el resto de Euskadi. Lanza también 60 kilos de arsénico. El arsénico es un cancerígeno probado de esófago y de laringe. Este es el mapa de cáncer de tracto digestivo superior de Euskadi. El sentido del viento, se lo pongo, es así y así. Más de un 25% y hasta un 50% más de probabilidad de cáncer de tracto digestivo superior. Yo no establezco la relación, la tiene que establecer su departamento, los técnicos de su departamento. Hay tres evidencias aquí. La primera es que existe una afección inevitable por parte de la actividad. La segunda es que desde 2013 la refinería no funciona bien y, por lo tanto, este impacto, que es habitual, se ha incrementado. Y la tercera evidencia es que los datos que ustedes están utilizando para evaluar el riesgo, como le he dicho anteriormente al señor Arriola, no son completos. Porque medio ambiente no está midiendo todo lo que tiene que medir y cada vez establece menos controles de medición. Y yo no le voy a hacer a usted responsable, ni de estos mapas, como es lógico, ni de no tener los datos. Pero la realidad es que sus responsables, cuando han comparecido aquí en el Parlamento, han dicho, respecto a los episodios contaminantes, dicen, claro que afectan al malestar, al bienestar de la población. Y nosotras así los pusimos y así le dijimos a medio ambiente que creíamos que tenían que tomar medidas para que ellos, que son los que se tienen que encargar de la vigilancia de las actuaciones y del control medioambiental de Petronor, hagan su labor. Gracias.